La extrema derecha nunca había tenido tanta fuerza en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En la última década, los partidos de ultraderecha han ido ganando terreno, sobre todo en el norte de Europa, y eso que no es la primera vez que allí se cometen atentados en nombre de ideas xenófobas. Antislamista, fundamentalista cristiano y de extrema derecha, el discurso radical del asesino de Oslo ha vuelto a poner en el mapa a los partidos ultras. Formaciones populistas y xenófobas como la que lidera Sip Jensen en la misma Noruega, el Partido del Progreso. Estos días ha tenido que dar explicaciones al saber que en sus filas militó Anders Breivik durante años. El Partido del Progreso es la segunda fuerza más votada de Noruega y defiende la mano dura contra los inmigrantes. Un ideario que comparte en la vecina Finlandia el ultranacionalista, partido de los auténticos finlandeses que encabeza Timo Soini. Entraron en la órbita política el pasado abril gracias a su discurso xenófobo y antieuropeo. Igual que ellos, los ultras ganan terreno también en Suecia o Dinamarca. Aquí el Partido Popular danés es responsable de la recién aprobada ley de extranjería, la más dura de Europa. Pero las corrientes neofascistas no son exclusivas de Escandinavia. Marine Le Pen en Francia o Ger Wilders en Holanda azuzan doctrinas racistas. También ponen los suyó políticos supuestamente moderados como Angela Merkel. La canciller llegó a decir hace unos meses que la sociedad multicultural había fracasado en Alemania. Algo muy distinto le hemos escuchado hoy sobre la tragedia en Noruega. La sombra de la extrema derecha se extiende por Europa, desde Suiza que libra una cruzada contra las mezquitas, a Bélgica, Austria o Hungría, donde el Hobbit de Gabor Bona, que promueve el odio a los gitanos, es la tercera fuerza parlamentaria. La crisis y el desencanto de los grandes partidos, según los expertos, abona el terreno para que radicales como estos florezcan en la política. La tragedia de Noruega ha estado muy presente en la primera reunión oficial entre el presidente Zapatero y el primer ministro británico David Cameron en Londres. Los dos han oficinado.